Voz de la Patria Grande Noa Marciano, tres días después de que se informó que había muerto en cautiverio a manos del grupo terrorista Jamás. Tres días, compañera. El ejército de Israel informó que los terroristas de Jamás perdieron el control de la franja de Gaza. El cuerpo del soldado Noa Marciano, que fue secuestrada por la organización terrorista Jamás, fue recuperada por las tropas del ejército de una estructura adyacente al hospital Al-Shifa de Gaza y trasladada a territorio israelí, así era que indicaban en un comunicado. Tras un proceso de identificación realizado por personal médico militar y del rabinato, representantes de las fuerzas de defensa israelí informaron ayer a su familia que su cuerpo fue extraído y desvuelto a territorio israelí. Marciano, de 19 años, pertenecía a la unidad 414 del Cuerpo de Inteligencia de Combate y estaba destinada a la base de Nahal Oz, cuando fue secuestrada por los terroristas durante su sangriento ataque contra el sur de Israel el pasado 7 de octubre. Vivía en Modín y era la mayor de tres hermanos y por supuesto que sus familiares también estuvieron en varias de estas marchas y movilizaciones pidiendo por su liberación y lamentablemente tenemos que estar comunicando esto. Recuperaron el cuerpo, el cuerpo sin vida. El lunes Jamás publicó un video propagandístico de la soldado en el que se le ve hablando a la cámara días después de haber sido tomada como rehén. En las imágenes, Marciano se identifica y dice que lleva cuatro días retenida en Gaza, lo que indica que fue grabado el 11 de octubre. Y a continuación el video muestra su cadáver sobre una sabana manchada de sangre. Desde allí no dieron más detalles, sí, por supuesto, hablando de las fuerzas israelíes, sobre las circunstancias de la muerte de Marciano, que describió como una víctima mortal secuestrada en manos de una organización terrorista. El anuncio de este viernes por parte del ejército sobre el hallazgo del cuerpo de la joven llega poco después de que se informara que se había encontrado el cuerpo de Yehudith Weiss, una mujer israelí de 65 años, también secuestrada el 7 de octubre junto a más de 240 personas. Ambos hallazgos tuvieron lugar en las inmediaciones del hospital Al-Shifa, donde Israel sostiene que está ubicada la principal infraestructura militar del grupo islamista. Voz de la Patria Grande Y aiders Oh, tempare Se me he quedé Supt� Y a sincer минутa Se me he quedé Con